Y bueno, como saben chicos, es viernes de Víctor del Lenguaje, pero bueno, ¿qué han hecho? ¿Lo dejamos? Adelante señores, a lo que les cuje, chencha. Suéltalo por ahí tú estás, esto es un oficio del lenguaje, ¿ok? Suena. Sí, ok señores, nos vemos ahí el jueves, sí, y suena así, bien, bien, VDL, chícanos en Facebook señores, yeah, ok, viene. La mala racha de rayados es un hecho, hasta la fecha solo dan dolor aquí en el pecho, pues este equipo ya se ha hecho tanto daño. Ahora vivimos la pobre época en 12 años, para cuando el próximo torneo de comienzo, es probable que estemos peleando por el no descenso. Sabemos de las dos fallas de Morelos, no es el único culpable de que estemos en el suelo. Por lo menos veremos la Champions League disputando Barcelona contra el Atlético de Madrid y United con un triplete que remontó, el problema es que el campeón Bayern fue quien lo tocó. Puro peso pesado, buenos de raíz, otro duelo de alto fútbol es con Chelsea y con París. Dos grandes escuadras, primeros lugares en su liga, Zlatan y Samuel Eto'o lideran ofensivas. Y el último juegazo que será también de astucia, es el de Real Madrid contra Borussia. CR7 y Lewandowski de nuevo se enfrentan, se vienen próximamente en la Champions con sus buenas. Así como Tigres con su racha, goleando al Atlante y semifinales en su cancha. Hay serios prospectos para levantar la copa, parece que para Tigres todo va bien tempopa. En el micrófono aquel vicio de lengua, y alguien jueguela, aquí te plasmamos el mensaje. Y semana a semana seguiremos dando el reporte de lo más relevante que ha pasado en el deporte. ¿Ok?